Porque el dinero que ustedes producen se lo llevan y nunca se lo regresan y por eso están en estas condiciones. Yo tengo la cara social, yo estudié para atender a la gente, yo me quemé las pestañas, me rompí el lomo operando para cuidar a la gente. Y es lo que yo he sido toda la vida, honesto y trabajador para la gente. Ahora en esta lucha social me preguntan yo por qué vine a hacer política. Si yo no tengo ninguna necesidad de venir a hacer política porque yo no tengo ninguna necesidad de ir a ganar plata en política porque yo tengo una empresa con la cual yo gano más plata que haciendo política. Yo vengo a hacer política porque yo tengo hijos como ustedes, nietos como ustedes que tampoco van a tener tranquilidad en esta ciudad si nosotros todos no nos sentamos a trabajar para cambiar esta ciudad. para que estos niños y los niños de los otros bares tengan tranquilidad y tengan cómo progresar en esta ciudad.